Estos son los títulos de la semana. El CEP consiguió el pase a planta permanente de 4.209 contratados. El sindicato, conducido por José Pién, logró que el Ejecutivo Provincial decretara el pase a planta permanente de 4.800 contratados. 4.209 ingresarán a la Administración, mientras que los 591 agentes restantes lo harán en febrero del 2019. Luz y Fuerza se movilizó hacia la única negra. El gremio se movilizó para rechazar el proyecto del nuevo marco regulatorio eléctrico que se trata en la legislatura. Desde Luz y Fuerza expresan que buscan desguasar la EPEC para luego privatizarla. Judiciales nacionales lanzaron un paro por 48 horas. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación convocó a un paro por 48 horas desde el jueves hasta hoy a las 12 horas, para que la Nación gire los fondos necesarios y así pagar los aumentos salariales acordados por la Corte Suprema. La UOM logró un aumento y llegó al 40%. El aumento logrado por el gremio es del 12,64% y se abonarán dos cuotas, un 5% en febrero y el 7,27% restante con los salarios del mes de marzo. Estos fueron los títulos de la Semana de Vida Sindical. Para más información, visita nuestra página web www.vidasindical.com ¡Gracias!